hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 29 del campeonato vexón 2023 universidad católica recibirá a copiapó los cruzados llegan a este compromiso luego de empatar 1-1 frente a huachipato mientras el león de atacama viene de igualar 1-1 ante el nublense este juego está programado para el día sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde hora de chile jairo vélez renovó hasta 2026 con la universidad césar vallejo el futbolista de 28 años llegó en el 2020 al cuadro poeta y logró afianzarse como titular indiscutible siendo pieza clave en el esquema de los técnicos y ganándose el cariño de la gente trujillana en esta temporada el ecuatoriano notó tres goles en la liga 1 vexón y brindó 8 asistencias además se supo que vélez ya había iniciado con los trámites de nacionalización si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo